Habilitar o no a María Corina Machado, una prueba de fuego para la política en Venezuela. Vozdeamerica.com La aspirante presidencial por la oposición María Corina Machado ha comenzado a interactuar con otros partidos para formar alianzas, pero analistas advierten que algunos líderes antichavistas podrían retirar de sus apoyos si se retrasa la respuesta judicial sobre su inhabilitación política. ¿Habilitar o no a María Corina Machado para ser candidato a presidencial en Venezuela? El asunto que debería resolverse judicialmente en los próximos días es una prueba de fuego para la política de este país gobernado por el chavismo desde hace 25 años y que este 2024 se juzgará a su continuidad, de acuerdo con analistas. Nicolás Baduro, en el poder desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, no ha confirmado que será candidato, aunque líderes de su partido ya lo dan como un hecho. Las elecciones aún no tienen fecha. Gobierno y oposición acordaron que se celebren en el segundo semestre del año como parte de un acuerdo suscrito en Barbaros, en el que Estados Unidos ha dado incentivos a favor del diálogo, como el alivio de sanciones contra la industria petrolera venezolana. Machado gana ahora en las primarias presidenciales de la oposición con más del 92% de los 2,1 millones de votos. En octubre, impugnó en diciembre una inhabilitación que tacha de ilegal y espera ahora una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia TSJ. La inhabilitación es por 15 años según la Contraloría General, un organismo oficial bajo el control del chavismo. La decisión la tendrá el TSJ que tiene una larga historia de fallos contra la oposición. Escenarios. El caso puede terminar de dos maneras. Una, donde se habilite a Machado y pueda ser candidata y otra, donde se confirme que no puede postularse, o incluso donde no exista respuesta oportuna del Poder Judicial sobre esa restricción. El paso lógico inicial de la oposición será aglutinarse alrededor de Machado como clara ganadora de la primaria, según el politólogo José Vicente Carrasquero. Su habilitación o no remarcó en conversación con la voz de América. Será la brújula de la oposición. Hay líderes que pudieran retirarle el apoyo a Machado en caso de que no se dé respuesta a la habilitación en el transcurso de la campaña electoral, advirtió por su parte el politólogo y especialista en comunicación política Pablo Andrés Quintero. El panorama opositor es complicado por la dependencia de si Machado es rehabilitada para ejercer cargos públicos y ser candidata a hijo. Carrasquero, por su lado, opinó que hay voces opositoras que serán determinantes en el caso de que el oficialismo a través del Poder Judicial de la Olimpíada Machado postularse. Entre ellos destacó al expresidente legislativo Henry Ramos Salud, del partido Acción Democrática, el gobernador del estado Zulia Manuel Rosales, del Un Nuevo Tiempo, y Enrique Capriles Ravosky, ex candidato presidencial de Primera Justicia. Si la corte falla en contra o mantiene silencio, otro imposible escenario es que se decida escoger a un sustituto y que Machado, tengo una opinión preponderante en ello, opinó el politólogo Wartel Molina-Galdi. La inhabilitación será la gran prueba de fuego para la unidad opositora, considero. Para Molina-Galdi, no solo es vital cómo se elegirá a ese eventual candidato sustituto, sino también cuándo tomar esa decisión a medida que avance el calendario. No es lo mismo decirle a la gente, faltando muchos meses para la elección presidencial, que haya un sustituto, a ir hasta el final y allí anunciarlo. Es decir, dentro de varios meses, advirtió el analista a la voz de América. Recordó que Machado ha llamado a conformar una gran alianza nacional para derrotar al chavismo y que sus primeros pasos han sido participar en eventos internos de Primera Justicia y Voluntad Popular. En un mensaje difundido hace días, Machado llamó a la gente a conformar sus propios comandos de campaña en sus casas, calles y barrios con el fin de crear una red de 600.000 voluntarios para defender el voto en las presidenciales venideras. Si todos los que aspiran a un cambio caminan juntos, es posible lograr lo que Machado dijo en su mensaje de Año Nuevo, Organización Interna y Apoyo Internacional, en paralelo a las negociaciones para una elección real, dijo Molina Garlí. ¿Barnis de democracia para el gobierno? La habilitación de Machado como candidata puede servir al chavismo gobernante para aplicarse un barnis de democracia y proyectar una imagen de separación de los poderes públicos, de acuerdo con el politólogo Nygmer Evans. Evans consideró que es un alto riesgo para el chavismo que Machado supere paso a paso los impedimentos a su candidatura mientras avance la contienda. Las encuestas de firmas privadas reflejan un amplio margen de ventaja en la intención de voto a favor de la dirigente opositora en contra de Maguro. Carrasquero, por su lado, advirtió que la oposición no tendrá un solo rival en las presidenciales de este año. Dijo creer que, más allá del chavismo, también enfrentará la oposición satélite, un grupo de partidos sumamente críticos del antichavismo. Maguro, que ha sorteado crisis políticas y económicas, intentará recuperar lo que pueda de una base que ha venido perdiendo durante los últimos años. Mientras, esa oposición alternativa lanzará la mayor cantidad de candidatos posibles para tratar de rebanar votos al sector opositor. Revió, que haremos que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!